Caracas, la capital de Venezuela, es una ciudad llena de historia, cultura y encanto. Ubicada en un valle rodeado de montañas, ofrece una mezcla única de modernidad y tradición que la convierte en un destino turístico fascinante. Sus calles están llenas de vida, con una gran variedad de arquitectura colonial, imponentes rascacielos y vibrantes murales urbanos. La ciudad cuenta con una amplia oferta cultural, desde museos y teatros hasta festivales y conciertos. Además cuenta con hermosos parques y espacios naturales, donde los visitantes pueden disfrutar de caminatas y actividades al aire libre. Exploremos juntos esta hermosa ciudad. ¡Empezamos! Caracas es la joya cosmopolita de Venezuela. Se levanta majestuosamente entre las imponentes montañas que la rodean. Esta vibrante ciudad se ha convertido en un destino turístico popular para aquellos que buscan sumergirse en una rica historia y cultura venezolana. En este video, exploraremos los encantos de Caracas y descubriremos por qué esta ciudad es digna de ser visitada. Ubicada en el Valle de Caracas, la ciudad cuenta con una ubicación privilegiada, con vistas panorámicas a las montañas y al mar Caribe. Su clima cálido y agradable durante todo el año la convierte en un destino ideal para los turistas en busca de un escape tropical. La historia de Caracas se remonta al siglo XVI, cuando fue fundada por los españoles durante la época de la conquista. A lo largo de los siglos, la ciudad ha experimentado cambios drásticos, desde ser un pequeño pueblo colonial hasta su apogeo como una próspera ciudad en el siglo XX. Esta rica historia se refleja en su arquitectura variada, desde hermosas iglesias coloniales hasta rascacielos modernos. Recuerda, suscríbete en este canal y darle a like, nos ayudas mucho con este pequeño gesto. Seguimos. Una visita obligada en Caracas es el centro histórico de la ciudad, conocido como el Casco Central. Aquí los visitantes pueden pasear por las calles empedradas y admirar los magníficos edificios coloniales que se alzan como testigos de la grandeza pasada. Destacan la Catedral Metropolitana, una imponente iglesia de estilo neoclásico y el Palacio de Miraflores, sede del gobierno venezolano. La cultura y el arte también desempeñan un papel importante en el atractivo de Caracas. La ciudad cuenta con una próspera escena artística, con numerosos museos y galerías que exhiben obras de artistas venezolanos reconocidos internacionalmente. El Museo de Arte Contemporáneo de Caracas es un lugar imprescindible para los amantes del arte moderno, con una extensa colección de obras de artistas latinoamericanos. Otro aspecto distintivo de Caracas es su vibrante escena culinaria. La ciudad ofrece una amplia variedad de platos tradicionales venezolanos, como arepas, empanadas y pabellón criollo. Los visitantes pueden disfrutar de estas delicias gastronómicas en los numerosos restaurantes y cafés que salpican la ciudad. Pero Caracas no solo es conocida por su historia y cultura, sino también por su belleza natural. El Parque Nacional El Ávila se erige majestuosamente sobre Caracas y ofrece numerosas oportunidades para practicar senderismo y disfrutar de impresionantes vistas de la ciudad. Otro lugar destacado dentro de las áreas naturales de la ciudad es el Parque Nacional Guaraira Repano, que alberga una rica diversidad de flora y fauna. Aquí los visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre, como paseos en bicicleta y recorridos en teleférico, mientras disfrutan de la belleza natural de la zona. Sin embargo, no podemos hablar de Caracas sin mencionar los desafíos a los que se enfrenta actualmente. La ciudad ha experimentado problemas socioeconómicos y políticos en los últimos años, que han afectado a su infraestructura y a la calidad de vida de sus habitantes. A pesar de estos desafíos, Caracas sigue siendo una ciudad llena de energía y vitalidad, y su gente se enorgullece de su cultura y su patrimonio. También cabe destacar que la ciudad de Caracas es la cuna del Libertador Simón Bolívar. También podemos encontrar la Casa Natal del Libertador. La casa está ubicada entre las esquinas de San Jacinto y Traposos, en la Parroquia Catedral de Caracas. Hoy es un museo que conserva algunas piezas originales de la casa y algunas prendas del Libertador. El 25 de julio de 2002 fue declarada Monumento Nacional. La casa de una planta ocupa una estrecha parcela medianera, con 23 metros de frente y 60 metros de fondo. Presenta una secuencia de patios rodeados por corredores y habitaciones, entre las cuales se destacan la sala principal, la alcoba y el gabinete, los cuales ocupan el cuerpo frontal de la edificación y han sido decorados con murales ejecutados por el pintor Tito Salas. En el patio principal se encuentra la pila donde fue bautizado Bolívar, la cual perteneció antiguamente a la Catedral de Caracas. El segundo patio de servicio servía de ventilación a la cocina y otras habitaciones, e incluye una réplica de una fuente de agua de la época. Al final de la casa se encuentra un pequeño corral lavadero y la caballeriza. En el este de Caracas también podremos encontrar el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, también conocido como Parque del Este. Es un parque de esparcimiento público ubicado en la parroquia Leoncio Martínez del municipio Sucre, del área metropolitana de Caracas. Es uno de los más importantes de la ciudad, con un total de 64 hectáreas de superficie. En dicho parque se encuentra una biblioteca, un infocentro, una concha acústica y el planetario Humboldt, adscrito a la Armada Nacional de Venezuela. Adicionalmente presenta dos áreas de estacionamiento, una al norte del parque cuya entrada da a la avenida Francisco de Miranda, y una al este cuya entrada da a la enlace entre la avenida Francisco de Miranda y la autopista Francisco Fajardo. Hay canchas deportivas de voleibol, baloncesto y futbolito, y varios cafetines y un gran lago para remar donde en un tiempo estuvo la réplica de la Nao Santa María. Cerca de la puerta este se halla una pasarela que comunica con el Museo del Transporte. El parque cuenta con un vivero y una escuela de jardinería bajo la dirección del INSEE. También cuenta con instalaciones gastronómicas, tales como una arepera y el restaurante ecológico Las Corocoras, que presentan los platos tradicionales de la gastronomía venezolana. El parque también cuenta con áreas acondicionadas para colecciones de animales, entre las que se puede observar áreas de mamíferos como felinos, primates, mustélidos y roedores, un aviario donde están representadas un cierto número de aves venezolanas, área de reptiles y un terrario. En resumen, Caracas, la capital de Venezuela, es un destino turístico que combina historia, cultura, belleza natural y una vibrante escena culinaria. A pesar de los desafíos que enfrenta, esta ciudad sigue siendo un lugar lleno de encanto y una visita obligada para aquellos que desean explorar y experimentar la riqueza de la cultura venezolana. Gracias por preferir Tierra Top para visitar los hermosos paisajes del mundo. ¡Hasta la próxima!